¿Qué ha consistido en un ejemplo de transferencia de tecnología aquí en Murcia, en el CEBAS, en el Centro de Dafología Aplicada del Segura, sobre una problemática de un virus, el virus del mosaico del pepino dulce, que provoca grandes pérdidas en los cultivos de tomate, aquí en los invernaderos de Murcia y del sureste español. Entonces, en este laboratorio de patología vegetal del CEBAS, descubrieron un mecanismo para proteger de esta enfermedad, ya que no existen variedades resistentes, y junto con el grupo agrícola Perichán, se desarrollaron unos experimentos para llevarlo a cabo, y el año pasado se creó una spin-off, que es a Biopep, para llevar a cabo el desarrollo del producto y la comercialización de esta protección cruzada, que es como una vacuna contra este virus en las plantas de tomate. Gracias por ver el video.